Un grupo de amigos disfrutaban de un Alto Especial. Un Roble del Sur aparece en la junta. Alto Especial sabe que sus uvas moscatel son imbatibles. Pero Roble del Sur le hace frente con sus desafiantes notas a madera tostada y toques de vainilla. ¿Quién ganará? Dos experiencias, una misma calidad. Volvemos Alto.